Rendición de cuentos de Guarocuya y de los honorables senadores, regidores, pelegatos. No me venga con ese cuetico, a mí no. No, no. Tú debiste hablar claro, tu discurso de rendición de cuenta debió ser que fue lo que pasó ahí en la porquería de calle esa que hicieron ahí. Donde hay una carta de cocisa que te dice a ti que eso no se podía hacer. Porque no me venga con el cuento ahora de que no, que el departamento de... ¿Cómo se llama? El departamento urbano. El departamento urbano no le dio la importancia. ¿Cómo que no le dio la importancia? Y si no se la dio, tú debiste destituirlo. Acceso sin límites.